Grandes rivales que tuvimos que dejar en camino, como Guayas, como Pichincha, Los Ríos, el propio Emeraldas y este gran rival que fue Manaví, un digno rival de una final. Es una experiencia muy linda que el año pasado lo hicimos hacer, pero no lo pudimos, pero este año trabajando lo pudimos hacer. Gracias a Dios, yo creo que Dios nos ha permitido venir trabajando con humildad, con sencillez. El trabajo que han hecho en cada uno de los clubes es muy importante, los entrenadores, y yo creo que este es un logro de toda la provincia. Los padres nos disculpan que siempre tenemos que estar con respeto, responsabilidad y todo hasta el último, hasta el último segundo en la cancha. ¿Qué tal la iniciativa del Ministerio del Deporte al organizar este tipo de juegos? Es importantísimo, ¿no? Es importantísimo porque de esa manera consideramos que se masifica y se ve realmente la futura gloria del deporte de nuestro país. Fue la vez jugada en el Club Santa María. Hemos quedado campeonas en el caso básquet, vicecampeonas sudamericanas en Argentina, en los clubes escolares. ¿A quién le dedicas a este triunfo? Primero a Dios y a mi familia que siempre me han estado apoyando, y a mis entrenadores. ¡Hen tienekerne, a mi familia que siempre me han estado apoyando, y a mi familia que siempre tenía活 O sea básquet, efe, niñaную, hombres o piernas, el cual es 27 dólares! ¡Cuidáles! ¡Cuidáles, cuidálesadaki gentlemen! ¡Cuidáles, cuidáles, cuidáles vienen a Dios! ¡Cuidáles, cuidáles! ¡Cuidáles! ¡Cuidáles, cuidálesこckos! ¡Cuidáles, cuidáles! ¡Cuidáles de la nación! ¡Cuidáles, cuidáles! ¡Cuidáles, cuidáles, cuidencglios! ¡Cuidáles, cuided Verantwortung!" ¡Gracias!